Hoy vamos a jugar al mapa de ataque de titanes del modo creativo 2.0 En Fortnite han recreado el distrito de Shinganshina e incluso podremos encontrar a un titán colosal Haciendo algo un poco raro la verdad Este mapa está epicardo así que hoy lo vamos a jugar con los papus Y si quieres saber como tú también puedes jugarlo, idate hasta el final del video No sin antes dale like y suscríbete si quieres que te traiga más mapas divertidos aquí al canal Tenemos que llegar a 5000 likes Yo soy JorgeSax115 y comencemos con el video Antes de comprar cualquier artículo en la tienda o incluso el nuevo pase de batalla Te agradecería muchísimo que utilices el código JorgeIsaac115 con doble A Así apoyarás a mi canal para seguir subiendo este tipo de videos Es solo muchas gracias a los que ya utilizan mi código ahora más que nunca Ok amigos lo primero que vamos a hacer es ingresar al modo creativo 2.0 e ingresar el código Recuerden que el código también te lo dejaré aquí abajo en la descripción para que puedas usarlo tú también Y pues si no sabes cómo entrar que supongo que ya todos lo saben Le dan clic acá luego al código de la isla y aquí van a pegar El código es el siguiente y es importante que le pongan V1 Versión 1 ya que en la primera versión hay una joyita que no hay en la versión actualizada Así que vamos a ir allá la vamos a guardar en favorita Y aquí está se ve espectacular y vamos a darle a jugar Eh me acaban de avisar por el pinganillo A tu curioso es que también puedes ponerle V2 que es aún mejor y todavía sale la joyita Pero haciendo algo más chido ok Así que vamos a jugar el V2 Ahí estamos banda Shinkan China distrito Ah vale aquí está para entrar mira Pepe Entramos por aquí y ahora sí Estamos en Shinkinkino Kyojin O ataque de titanes para los compas Ahí está Mira mira lo más épico que vas a ver Lo más épico del mapa Mira 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 como lo menea Mira mira que grande Que grande el titán colosal como baila Eso Pueblo Eso Eso Dale dale Épico banda les dije que aquí íbamos a encontrar al titán colosal Ojo Míra ese twerk Tremendo twerk Let's go Y es por esto que el modo creativo.0 es el futuro de la patria El futuro del internet Es el futuro de todo gente No vale está demasiado épico este mapa Bueno al jugar la V2 La versión 2 Hace que se vea Se haga todo bugueado Porque está este man bailando Pero no se puede jugar Lo que realmente es Que es como un Tinder map Pero si le O sea ingresas el código sin poner V1 ni V2 O sea sin poner nada de eso Pues ahí si en teoría puedes jugar sin lag Y creo que es free for all No Si si es free for all Free for all Pero con un bugazo increíble Básicamente el mapa es un Un free for all No todos contra todos Es verdad el perreo de buga Este 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 Ahí 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 grande Perreando con el titán Let's go Esta es una paridad Dentro de Fortnite Creativo.0 El futuro del internet Bueno ahora si Todos a matarnos A matarnos todos No ya me mataron Ok matando a escopeta Si yo no puedo matar a un escopetazo Ok banda Para que el mapa corra bien Pues tuve que bajar En las gráficas Porque como está Hay muchos modelos 3D Muchas cosas Y es grande Las murales y todo Puede ser un poquito la guía Así que estamos con gráficas Al mínimo Y vamos a ver si conseguimos Una buena kill Vamos a darle El malvado plan de vida Es mío es mío Vale esta escopeta es más larga Ya me di cuenta Mira 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 Lo ideal es que puedes viajar aquí Uy ya no Ya no puedes viajar Puedes viajar como si fuera Si es que no me mataran A ver se supone que hay que hacer kills A ver quien Llega a la top 1 Creo que va ganando el brink Bueno es que también Recién empiezo a matar A ver vamos a matar Primero que vea Uy 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 Aquí viene aquí viene Aquí viene No no me voy Me voy me voy Ya morí Muertísimo banda Es que es un descontrol total Esto es todo contra todos Vale si se asume lo reviento Ahí hay uno Ahí hay uno Oh bien muertísimo No esta Esta escopeta no quiere Para nada Me voy aquí Me voy aquí Me voy aquí Mucha gente Vámonos A ver este Este me Este me Se escapó No Vale gente Acabo de entrar En una partida pública Porque antes Estabas jugando con seguidores Y todos venían a matarme Acá al rato Ahora ahí viene uno No esta lejos Mira que bien se siente Que no te estén siguiendo Todo el rato Parecía la nueva película De Jem Uy todo vino a por mi Vale voy a por eso Voy a por eso Ok Es todos contra todos Eh recién empezó la partida Así que estamos todos iguales Nada mal Solo que yo no he hecho ninguna kill Quien haga más kills Gana la partida Ah están encima de las murallas Claro esa es buena zona Para campear En el agua no es buena zona Ahora debo salir de aquí Ahí hay uno Ahí hay uno Uy cuida ese es No 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 Se murió Como salgo de aquí Sal de aquí Muere 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 No 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 me va a matar Muere muere Le queda poca vida Ok vamos a matar A este men En el agua está Eh Al descubierto Es más fácil matarlo Uy pero las ramas poderosas Lo defienden Uy tengo uno Otro mío Vale tengo que cambiar de arma Uy muere muere Bien bien una kill Ven acá Bien dos kills Let's go Vale se puede se puede Uy no 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 Vámonos 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 Cuando haya más de dos Disparándonos Hay que irnos Aquí Trepa 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 Vamos a por esto Uy tengo uno al lado mío Pero quiero hacer esta kill No me robaron a kill Me robaron a kill A tu casa Bien 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 Si 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 Ahora si Uy uy Nos botamos No 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 tengo Bien no hay daño No Bien Vamos 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 Vale ahora si puedo Ahora si puedo ganar Cuanto vamos vamos Cuatro kills Creo que soy el que más kills le va haciendo Vamos 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 Está chévere el mapa Porque es un Un O sea es constantemente Todos contra todos Free for all Uy no Ese no lo acerté Uy Uy te meto así No no Este Este piensa que soy un titán Y me quiere eliminar con espadas Toma Ay ve No lo mataron No fui yo No me recuerda la época Que te metías una partida De Carlos Dutty Y matabas a todo lo que se movía Muere 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 A ver si me saco la nuclear No te voy No Y encima me mató Will Ahora si vamos A hacer más kills Que creo que voy en primer puesto A ver Si 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 Yo creo que voy en primer puesto Cinco kills Nadie me va ganando Marcador Ah no no Siete kills Va uno Tengo que hacer dos kills más Uy ya no me está gustando esta arma Ah tu casa Seis kills Me faltan dos Me faltan dos Vamos Vamos Ah es este men Este men Este men Este men Uy no Ese es el Yelty Ese si es bueno Ahí está Yelty siguiéndome Ah tu casa Le gané Le gané Le gané Yelty no le gana Uy 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 Me dan Me dan Me dan Vámonos Vámonos aquí Vámonos Bien Allá arriba Allá arriba Allá arriba Aquí No Le quería pegar un escopitazo Pero no puede Voy a subir Ya Ya Le reviento No te vayas Muertísimo Vámonos No 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 ¿Qué pasó? Se me acabó esa cosa No se activa Vámonos Vamos a curarme Ahora Vale Me escondo aquí Ese men Está inquieto Mira Mira Está campeando Ese tipo No Ya sabes Que endió Cuando lo dejé A nadie Y voy a reventarlo Vale Me falta Ah ya voy Ya estamos top 8 8 8 Daño Ah Es quien Inflige más daño Hola 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 No 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 Me quiere echar la Para este men No importa Te voy a matar Vamos Vámonos Vámonos Vale Aquí tengo que curarme No No me vas a curarme No me vas a curarme Vámonos 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 Tengo que curarme Vámonos Vámonos No Está descargada Está descargada Vale Bien 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 Creo que era un seguidor ese Uff Ah si Cuando salga El equipo de maniobras El real Pues va a ser más épico Cuando salga El equipo de maniobras Real Pues ahí si Va a estar más Epicard del mapa No 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 Mal 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 Uh Casi lo reviento Ok amigos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque ya llevo 18 kills Vale Vamos a hacer las 20 kills Para que vean que quede en primer puesto No Vamos a llegar a las 20 kills Y acabamos la partida Ok Que creo que este mapa es ilimitado No hay tiempo Y encima dice ronda 1 de 100 Imagina un video Pasé 100 rondas De 24 horas cada uno Jugando el mapa de ataque titanés No No vamos a creer lo que pasó No Lo maté Lo maté Lo maté Bien Vale Me falta una kill más ¿Quién quiere ser la última kill? Uy Tiene jetpack El jetpack está chetado No Uy ya fue crack Te vas a curar Te vas a curar No se curó Ya se curó Vale ¿Quién quiere ser la última kill? Este 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 quiere ser la última kill Bien Let's go Y así como quedamos en primera posición 20 kills En el mapa de ataque titanes Vimos perrear al titán colosal Y estuvo demasiado épico este video Así que Like si te gustó Y si quieres que probemos más mapas así random de este estilo Tenemos que llegar a 5 mil a que sí que deja tu buen like Y suscríbete ahora mismo al tío de la camionita Yo soy Joder Seguro 15 Nos vemos en un próximo video Chavelardos Un saludo a todos Y adiós